Y es un verdadero placer contar a partir de este momento con Mateo Strucco, le damos la bienvenida, dramaturgo, novelista italiano, el autor de la exitosa saga de los Medici que ya todo el mundo conoce, un experto en la novela histórica, premio Bancarella, docente en la Universidad de Roma, que nos va a acompañar hoy para hablar sobre un fantástico libro que está de lanzamiento en Colombia, que tiene título un poquitín, muy poquito distinto al lanzamiento en Italia, sobre eso también hablaremos, pero que ante todo es una aventura impresionante, por la vida, por la trayectoria de uno de los personajes más importantes de la historia. A casi todos y a todas nos empiezan a hablar de Dante desde el colegio, desde muy chiquititos, pero la historia se queda en dos o tres datos básicos en la Divina Comedia, por supuesto su obra cumbre, y no pasamos de ahí. Mateo Strucco decidió pasar de ahí, decidió atravesar esa frontera y contarnos en detalle la vida de Dante, muy especialmente la vida de Dante joven, sus pasiones, sus problemas, el amor en la vida de Dante, sobre el cual nosotros particularmente no teníamos mucha noción, no teníamos mucho conocimiento, y nos está presentando, por supuesto con la firma Random, con Penguin, nos está presentando Dante, que es su nueva obra. Mateo, un gusto inmenso contar con usted, gracias a esta conexión de videollamada, gracias a internet, contar con usted para que nos hable sobre Dante, bienvenido. Mateo, muchas gracias, soy encantado de estar aquí contigo y de hablar con mis lectoras y lectores de Colombia, mis lectoras y lectores son muy generosos conmigo. Sí, antes de estar aquí, antes de estar aquí, antes de estar aquí en Filbo, en Bogotá, una experiencia maravillosa, y espero retornar, y es muy lindo estar aquí contigo. Claro que sí, tiene que volver, tiene que retornar a la feria. Espero, espero, espero. Para que hablemos una vez más sobre Dante, y precisamente, vamos a hacer este abre bocas interesante sobre Dante, su nueva obra, comenzando por preguntarle, ¿en qué momento, mientras todos andábamos en la pandemia, con el tapabocas, con la distancia protocolaria, en qué momento está usted escribiendo y cómo se le ocurre, cuánto dura ese trabajo de producción de su nueva obra? Estaba muy difícil porque, como tú dices, durante la pandemia es muy difícil escribir, pero literatura es la mi esperanza, mi trabajo y refugio, en cualquier modo. Y era muy interesante por mí estudiar Dante en una nueva perspectiva, porque en la mi novela Dante es joven, enamorado, guerrero, es un Dante muy diferente, porque Dante joven no es, no es, no es, no es, no es, no es todavía el, el poeta, y, en esto, en esto, en esta manera, en este modo, era posible por, 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 por mí como, como, como escritor, crear un personaje diferente, Especialmente porque como estudiante, en mi cabeza estaba siempre el poeta, los versos, pero nosotros, sin embargo, tenemos que recordar que Dante vivía en el periodo medieval. En el medioevo, aunque un poeta es necesitado de luchar, especialmente un hombre que vivía en una ciudad como Florencia y como la región de la Toscana que estaba divisa, separada, entre guibelinos y huelfos. Y Dante estaba huelfo y debía luchar contra los guibelinos. Esta es la razón por la batalla de Campaldino. Por esta razón, el joven Dante era un personaje muy interesante por mí. ¿Por qué? Porque era completamente diferente del Dante que estudiaba en la escuela. 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 Muy interesante esto y me pongo a pensar un poco en la iconografía, en las pinturas que uno conoce de Dante. Uno lo ve ya mayor, con el seño fruncido, adulto. Este Dante, que se encuentra en esta narración trepidante que elaboró usted y que nos está presentando, pues es un Dante de pasiones, de emoción, de agitación, que va a la guerra. Ha de ser muy distinto el retrato visual si uno toma la narración escrita suya y a partir de ella dibuja a Dante. Sí, 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 sí. Es un Dante joven enamorado del amor porque... ¿Enamorado? Enamorado porque, de una parte, enamorado de Beatriz. Beatriz es sueño, pero nosotros sabemos ciertamente que él encontraba a Beatriz tres voltas en la vida. La primera, la primera, la primera, Dante era un chico y Beatriz, naturalmente, a nueve años. Después la encontraba a dieciocho, dieciocho años. Pero solamente porque ella lo saludaba, saludaba, saludaba y la tercera volta, Dante encontraba a Beatriz cuando es muerta. Pero, 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 cuando fue muerta, pero Dante, con la Vita Nova, la sua primera obra, La Vita Nueva, es una traducción, probablemente, Escribeba una poesía que hablaba de Beatriz y del sueño, del amor que Dante había por Beatriz y por ella. Pero, al mismo tiempo, Dante era un hombre del medioevo y en el medioevo las familias decidían el matrimonio. Y Dante, al mismo tiempo, es el hombre, el marido, el novio, el novio de Gemma Donati. Era muy interesante por mí, como autor, como novelista, imaginar este doble amor o relación, No, porque si Dante es enamorado, es un novio y sin embargo debeba imparar de amar a su mujer, Gemma. Esta, esta doble, 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 doble relación, era muy interesante de explorar como, 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 como novelista. Nos encontramos, entonces, nada más y nada menos que ante la historia de un ser humano. Más allá de un gran escritor, más allá de un guerrero que lo fue en algún momento, pues es un ser humano, como todos, ¿no? Tiene pasiones, tiene dolores, tiene amor platónico, tiene su esposa de la vida real. Es un ser humano, se preocupa por estudiar, tiene que ir a la guerra, ¿no? Ese es el Dante. Yo quisiera saber, porque he visto que, sobre todo ahora que estamos en época de Internet, hay mucha gente que incluso apuesta, hay apuestas, por adivinar en qué año nació Dante. Dicen que es muy oscuro ese mundo, que sí es 1265, que tal vez no, por ahí sí, un poco más, un poco menos. Usted, su investigación, ¿a qué conclusión lo llevó a ese respecto? 1265. Pero tú hablabas de un facto muy importante. Dante, Dante, como hombre normal, es ser humano, es muy importante por mí, porque yo pensaba, que Dante debía ser un hombre, por las lectoras y los lectores, comprende por qué en la escuela nosotros estudiábamos este poeta que estaba más importante de Dios estaba sobre todos la desfeo la desfeo mi desiderio como autor era mi desafío como autor era haber un personaje muy vicino cerca de los lectores o de los lectores cercano a los lectores ¿por qué en este modo era más fácil entrar en confidencia confidencia con el personaje porque si el personaje si Dante es más importante de Dios o el son poeta es distante pero yo cerco siempre el coinvolgimiento de los lectores y si la participación de las lectores y los lectores y si el personaje es cercano es mello mejor 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 mi opinión pues nos ha adelantado bastante usted acerca de la obra y queda queda la gente supremamente pendiente de de explorarla como dice en la presentación un poco recordando lo que usted nos decía estamos hablando de mil doscientos ochenta y ocho más o menos cuando la ciudad de Florencia está en manos del del líder Guelpho Corzo Donati y pues se viven un montón de cosas que no son en últimas muy distintas de lo que está pasando ahora hay una persona que está sedienta de poder desde sangre de sus enemigos los guibelinos y y ahí en ese escenario es donde aparece Dante Alighieri joven valiente osado osado nacido en el seno de una familia huelfa usted nos decía el conflicto de los huelfos y estos después se dividen que es lo más chistoso como hoy a usted no le parece que la historia se repite porque los huelfos están en su guerra pero después se dividen entre ellos y entonces vienen los huelfos negros y los huelfos blancos y vendrá otra y permanentemente en conflicto permanentemente en guerra en ese sentido no hemos cambiado mucho parece no uno mira alrededor y no parece que hemos cambiado mucho no no es igual Florencia en el medioevo estaba una ciudad muy divisa muy muy separada primera como 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 dices como como tú dices era divisa en huelfos y guibellinos y después en huelfos blancos y huelfos negros y ma esta es la historia de Italia porque porque Italia en el medioevo en el renascimiento yo pensaba a los medici por 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 ejemplo la Italia estaba divisa en muchas repúblicas o señorías diferentes Florencia Venecia el gran ducato de Milán el estado del 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 roma el el regno de de sicilie napoles napoles la sicilia el regno reino ok sin embargo l'Italia estaba estaba divisa y 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 en diferentes regiones nosotros podemos observar diferentes culturas que son la consecuencia del del renascimiento porque porque la cultura veneta de 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 por ejemplo es completamente diferente de la cultura siciliana pero yo pienso que por este motivo Italia es muy linda muy interesante como como nación porque si 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 vienes en Italia tú comprendes que es el resultado de muchas diferentes culturas la cultura svinistiana la cultura de de florencia de renacimiento la cultura de 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 Milán o de Torino la cultura de 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 Roma que era el imperio romano al al inicio y esto es muy interesante y esta es la razón porque todas estas pequeñas naciones estaban capaces de generar muchas importantes figuras en el mundo del arte Raffaello Donatello Leonardo Michelangelo Tintoretto Canaletto Caravaggio todos los pictores por ejemplo estaban fíos de diferentes ciudades y de diferentes repúblicas y reinos esta es la riqueza riqueza no sabe riqueza ok de 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 italia esa esto es eh 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 todo que que yo emparaba escribiendo Dante y naturalmente Los Medici o Casanova eh todas mis novelas que son eh que que estaban publicadas en Colombia eh en 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 los últimos años su su literatura es un viaje por la historia si y un viaje por la historia es necesariamente un viaje por la guerra si quisiera saber su reflexión personal si quiere sobre sobre la guerra como fuente de inspiración para los grandes y no solo es que no solo en la literatura no solo o sea Dante vivió una guerra en Campaldino vivió la la batalla y eso de alguna manera es una influencia en su vida es una influencia en lo que escribe en lo que hace en su arte pero insisto no solo le pasa a los grandes artistas no sé se me ocurre Henri Dunant no habría escrito los relatos de Solferino si no hubiese estado en la batalla de Solferino relatos que a su vez son la base del derecho internacional humanitario es decir nuestra vida y nuestro arte han estado ligados a la guerra a lo que vivimos nadie quiere la guerra pero han estado ligados a la guerra cuál es su experiencia su interpretación sobre ese hecho particular de la guerra como fuente de inspiración mi opinión impresión estaba que la guerra la batalla de Campaldino no solamente la batalla de Campaldino porque Dante participaba muy probablemente también en otras batallas contra Arezzo Arezzo era otra ciudad ghibellina inimica de Florencia en el Medioevo en aquellos años en esos años y yo creo que una experiencia terrífica o terribile horrenda como la guerra yo no sabe si es inspiración pero es una influencia muy importante porque todos los sangre y la violencia que Dante miraba en estos años era seguramente fue la causa y la base de la narración del infierno porque una batalla medieval estaba un infierno en tierra por seguro porque Dante luchaba con la espada y luchar con la espada es muy duro crudele es una lucha por la vida y por la muerte y esta experiencia es la razón del infierno de Dante soy seguro porque por cualquier ser humano una batalla si cruel si violenta es una influencia por toda la vida que ningún hombre puede dimenticare olvidar 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 hay otro punto interesante con otro personaje clave Giotto hasta qué punto llegó la relación de él y Dante qué tan cercanos cuánto tiempo de verdad estuvieron existió esa relación es muy interesante por mí porque Giotto estaba uno de los muy importantes pictores de la de la historia nosotros podemos dire que Giotto es el iniciador de la de la pictura esto es muy interesante por mí porque yo estoy en una ciudad Padova que tiene el capolavoro de Giotto que es la capilla de Scrovegni la obra maestra de Giotto es posible mirar las picturas de Giotto que realizó en 1303 y 1305 y por este razón por mí era estaba muy interesante razonar su relación tra tra Dante y Otto podemos imaginar que los dos fueran se conocían y fueran amigos porque vivían en lo mismo periodo años en Florencia todos entrambi entrambi estaban joven ambos ambos estaban joven y eran amigos y frecuentaban el mismo luego luego por por ejemplo la botega el laboratorio de Chimabue porque Chimabue era el maestro de Chioto y Dante amaba pintar y por esta razón andaba llegaba muy 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 frequentemente de Chimabue eso por esta por esta razón probablemente los dos eran amigos en juventud y es probable probable posible posible que los dos fueran ambos en Campaldino porque en Campaldino todos los hijos de Florencia estaban obligados de luchar contra Arezzo por por esta razón yo creo que los dos estaban ambos en Campaldino y por este motivo yo creo que Chioto y Dante eran amigos porque porque viveban el mismo periodo porque viveban en los mismos luego y Dante en la comedia habla de Chioto y sostiene que Chioto estaba el nuevo maestro de la pintura después de Chimabue y por 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 esto por este motivo yo pensaba que era muy muy lindo muy intrigante por los lectores y los lectores a ver esta relación de amicicia amicicia fra Chioto amistad de amistad perdóname de amistad traje y Dante y nos dice usted que está en 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 Padua en Padua ¿cierto? y como como es esa relación con Berlín con Transilvania ¿cómo es esa vida? la relación está porque porque me gusta viajar y y y ahora en este momento en estos años es muy 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 en este año es muy interesante por mí porque yo soy un autor de bestseller muchas diferentes festival me invita ¿no? me llama ¿no? a participar y yo puedo viajar en diferentes naciones como romanía transsilvania colombia por ejemplo o o serbia o muchas diferentes naciones esto es fantástico es maravilloso por 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 porque porque yo yo amo viajar y conocer diferentes eh 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 culturas e idiomas por por ejemplo yo no so hablar en español pero pero eh después de de cuando yo estaba en Colombia fui en Colombia eh eh o cominciar empezado empezado de de leer eh libros en 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 español por ejemplo eh yo adoro un escritor español eh el el nombre es eh Arturo Pérez Reverte el capitán a la triste eh es muy interesante por mí porque eh su estilo estilo eh el estilo 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 es una inspiración yo yo le 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 lleva le lleva todas las obras de 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 Arturo Pérez Reverte en mi idioma en italiano pero pero después de Colombia yo comenzado empezado empezado de leer en español claro no 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 compreende todo pero una parte y estudió nuevas palabras esto esto es es muy útil 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 beneficioso por mí pues maravilloso que le guste que le guste la literatura en español de hecho sabemos también que usted le gusta de garcía márquez el amor en los tiempos del cólera le suena mucho es una el amor el amor en los tiempos de cólera es una influencia muy importante por por mis obras yo estaba encantado de 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 el amor en el tiempos de cólera y naturalmente de de centa años de solitud de soledad de soledad regálenme no está bien cómo suena en italiano cómo se dice en italiano años de solitud ahí tienen entonces la traducción aquí vamos aprendiendo italiano usted está enseñando español y nos está enseñando italiano también está muy bien una cosa Mateo cuando uno está en Florencia en Firenze diría usted pues uno se para frente a esas calles y dice aquí en esta casa vivió Dante y va y encuentra todo eso y aquí Boccaccio y aquí está el Baptisterio en fin entonces uno dice se para uno en esas calles y uno dice estoy en este momento en una obra de Mateo Strucull en este momento estoy que siente usted cuando está en Florencia usted que ha escrito tanto sobre Florencia y se para allá en una de esas calles a mirar usted que dice estoy en qué es un sueño porque es como estar en un es un viaje en una diversa en una diferente ciudad naturalmente porque yo estoy en Padova pero es al mismo tiempo un viaje en el tiempo porque es como estar en el nacimiento en el medioevo especialmente porque yo soy el autor de Dante de los Medici es es un modo por manera para reconocer muchas cosas que escribe en mis novelas y la 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 historia de Florencia de Venecia de Florencia es muy fascinante fascinante estar en fronte de la catedral de Santa María del Fiore por ejemplo pensando que la cúpula la cúpula realizada del Brunelleschi la cúpula realizada del Brunelleschi es la misma es realizada 600 550 años hace es increíble increíble es es un poco como 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 estar con Brunelleschi porque porque tú la 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 puede mirar es igual la misma la misma de 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 600 años hace es increíble increíble y en Roma o en Venecia es la misma cosa esta es por mi la magia de Italia es increíble no y ha habido no solo el paso del tiempo no terremotos y demás y hay obras que sobreviven a eso son tan grandes tan geniales tan bien hechas bueno no Brunelleschi no era cualquier persona una cúpula hecha por Brunelleschi absolutamente ciertamente ciertamente entonces tenemos una historia de Dante una Florencia que le apasiona a usted y por qué le apasiona a usted Florencia cuando empieza usted a decir tengo que ser escritor tengo que escribir sobre los Medici me gusta esto en qué momento toma usted esa decisión sí porque es yo soy italiano es muy importante por mí narrar de la historia de mi país es una heredidad de herencia es una herencia de cultura y de arte y patrimonio de belleza belleza que yo 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 como como autores como yo tengo como autores como italiano y esto patrimonio esta herencia yo desidero creo de deportarla llegarla en el mundo porque porque yo soy muy grato por 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 las traducciones por ejemplo en 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 idioma español en en España en en Colombia en Argentina en todos los países de idioma español porque muchos lectoras y lectores pueden pueden leer de Italia y de la historia de Italia esto es muy importante por mí porque muchos autores italianos escriban de criminalidad mafia esta novelas negras que es importante es útil es necesario pero pero no 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 me no me gusta no me gusta que los lectores y los lectores del mundo leen solamente sobre de esta argumentación porque nosotros tenemos una increíble herencia de cultura y los lectores y lectores del mundo yo espero gracias a estas novelas como los medici y dante puedan vivir una 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 grande aventura que es una una aventura real porque es una aventura que ha que que es vera que tiene verdad porque es una aventura que es consecuencia de la historia italiana es un poco como 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 en Colombia si tú eres italiano como como me una de las primeras cosas que dicen que dicen de Colombia es los narcos toda la historia de Pablo Escobar ok ma Colombia es Botero es García Márquez es la civilidad de les civilidades precolombianas la la el café la rejón cafetera el oro es una historia muy rica y articulada no es solo la historia de la criminalidad como en Italia la mafia la camorra etc por mí es muy importante narrar estas aventuras y historias estas novelas históricas porque es una posibilidad que yo voy a llegar en el mundo quiero llegar en el mundo por las lectores y los lectores nosotros somos 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 la Italia la Italia es la cula de la civilidad la civilización la cuña de la civilización es muy diferente de hablar solamente de mafia estas historias que no me apasiona mateo a usted se le facilita leer el pasado escudriñarlo encontrar lo que hay buscar al personaje descubrirlo como lee usted el presente cuál es su interpretación del mundo que vivimos hoy la mi interpretación es que el mundo de hoy no conoce la historia no estudia no es curioso yo creo que si nosotros estudiamos un pequeño más la historia certamente seremos capaces de comprender mejor seremos capaces de entender mejor el mundo de hoy el problema es que nosotros no sabemos nada nuestros pasados de la historia por este razón yo estudio historia porque por ejemplo toda la situación de la pandemia es la misma de la peste y de colera y del sifili y si tú estudias la la pandemia la pandemia es del pasado como la peste de colera y otras morbos malatías tú puedes capir comprender comprender la situación entender la situación de hoy y entender que tú es solamente un hombre en todo el planeta y si tú estudias estudias la historia comprende que muchas personas fueron muertas por la peste por ejemplo el problema de hoy es que todos nosotros somos concentrados en modo en manera egoísta nuestro pequeño mundo el mundo es muy grande es mucho grande mucho más grande muy más grande de un hombre solo bueno tiene usted razón todas esas historias de pandemias que ahora nos azotan tienen unos orígenes tienen unos antecedentes y algunos si no muchos de esos antecedentes pasan por allá pasan por Europa pasan por Italia también las soluciones no solo las pede sino las soluciones también pasaron por allá las estrategias que se usaron y algunas hoy todavía se usan la misma cuarentena la estrategia de dejar los barcos en alta mar no permitirles que se aproximen cuando se sospechaba que venían personas durante ¿cierto? durante algún tiempo Mateo lo noto muy preocupado muy pendiente del tema del lenguaje de género del lenguaje incluyente y entonces usted se refiere a todos y a todas y a sus lectores y a sus lectoras y eso está bien eso se está usando mucho yo quisiera saber más allá de la conversación acá fluida entre los dos cómo es ese proceso en la escritura eso a la hora de escribir eso es complejo eso cómo cómo sortea usted esa nueva realidad que hasta hace unos años no sé no era muy 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 importante para muchos bueno yo creo que este tema es un tema muy importante hoy pero debemos recordar tenemos que en la historia los códigos morales estaban completamente diferentes por ejemplo en el medio en el renacimiento las mujeres eran estaban estaban fueron fueron nos no no importante no porque no fueron importantes importantes pero no eran consideradas ok importantes no no eran no no eran consideradas importantes no que no fósero importantes no estaban consideradas importantes es pero 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 mujeres eran importantes comprende la diferencia claro que se ok ok y por estar a home cuando escribo de historia sé que qué qué son del renacimiento del medioevo la consideración entra entre hombres y mujeres debe tener presente debe tener conto desde esta consideración claro y sospecha uno que no sólo el tema entre hombres y mujeres sino que en general la obra pues es leída teniendo en cuenta que pertenece a otra época y que eran las condiciones en las que se vivían los alimentos de los que se alimentaban las formas de vida las guerras que vivían en fin es otro contexto y hay que leerlo lo bueno lo valioso de su obra es que acude a eso a la realidad se apega a los hechos para contarnos los y así podemos entenderlos y comparar con la vida de hoy y decir wow éramos muy distintos a lo mejor en esto como humanos éramos un poquito mejores o un poquito peores no sabemos no no exactamente exacto qué viene después estamos con dante me imagino que hay gira presentación lecturas etcétera etcétera ya está escribiendo la otra o está concentrado exclusivamente en dante no 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 se ha concentrado en la otra obra porque y en italia ahora está publicado mi nueva novela histórica el cimitero sí cimitero campo santo el cementerio el cementerio el cementerio de venecia guau el personaje principal de la de esta novela es canalito el pictor veneciano es un thriller histórico pero es muy interesante espero que 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 arriverá en 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 colombia y verá en colombia el próximo año que sabe bueno que viene usted también y la presenta acá y nos cuenta de qué se trata de verdad mateo muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ti gracias por contarnos sobre su obra por enseñarnos insisto sobre la historia de italia que por supuesto es la historia de la humanidad de la historia de la civilización en la historia de tantas y tantas cosas que que hemos venido aprendiendo de la mano de sus libros un abrazo lo veremos pronto en colombia entonces muchas gracias un abrazo a ti y un abrazo a todas las lectoras y los lectores colombianos muchas gracias chao y a todas las personas que siguieron esta transmisión por supuesto muchas gracias invitadísimos invitadísimas todas también a leer la nueva obra de mateo estrukul estrukul está aquí en colombia está en bogotá de mateo estrukul está aquí dante ya lo podemos encontrar el título es distinto al de italia ya se llama dante enigma no sabemos por qué pero mentira si lo sabemos acá ya nos canto nos contó que hay muchísimos enigmas mateo muchas gracias nos veremos pronto muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video